Me ha llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todos busco los salvajes de tu sexo amor Hasta un sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobra un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más que mi corazón lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe tu cuerpo, que serán mis llantas por ti Hasta un sueño he creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobra un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Devórame otra vez, suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ay, suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más que mi corazón lo guarde para ti Y así se presentaron Maga con la opción 10 y 1000 Y con la opción número 1 Bien chicas, y olé Y olé señor valiente Que linda canción de las Azúcar Moreno Las hermanas Encarna y Toñi Salazar